Muy bien, buenas noches, estamos al aire. Esto es algo personal por las pantallas de UCB Televisión. Gracias por acompañarnos esta semana, que parte con un día bastante húmedo y frío, pero aquí tenemos mucho calor para entregarle a la gente. Que cursi me salió, pero es para mandarle piropos a Emilia Diver, que hay días que está guapa, pero hoy día se pasó. Muy lindo. No, no estoy sorprendida. La policía te busca afuera. La policía te busca afuera. No, no empecemos con ese piropo pollo, por favor. Qué linda que estás. Muchas gracias. ¿Buen fin de semana? Muy buen fin de semana. ¿Gosado, disfrutado? Sí, gozado, disfrutado. Pero en la casita, nos quedamos tranquilos. Muy bien. Gracias, Pallón. La gente ya nos está escribiendo a nuestro Twitter, arroba algo personal UCB. Y recuerden que también pueden enviar sus preguntas y sus comentarios para nuestros invitados a mi Twitter, arroba Emilia Diver. Muy bien, momento de presentar a nuestra invitada de hoy. Muy guapa, estupenda. Yo no sé si decir... ¿Eres chilena ya? Más o menos, sí. Pero nacionalidad sigue siendo uruguaya. No, nacionalidad uruguaya. ¿No te has nacionalizado, chilena? No, no, no. Pero la mitad de tu vida ha estado acá. Sí, prácticamente. Ya la ven en pantalla. Laura Prieto está con nosotros. Gracias. Muy cariño. Oye, vamos con la biografía y después comentamos para ver si hay algún error que enmendar, corregir. Mira, nos equivocamos poco. En los casi 90 capítulos que llevamos, un par de veces hemos hecho nacer. Tengo que decir que me han llamado para corroborar. Hay edición prística. Vamos entonces con la biografía de Laura Prieto, que nos acompaña iniciando esta semana. Una uruguaya que definitivamente se robó el corazón de los chilenos es Laura Prieto, que no ha dado todo por sacar adelante a su hija y ha construido sin querer una carrera en televisión. Vivió su infancia en Malvin, Montevideo. Su familia la formaban sus padres y tres hermanos mayores, por lo que Laura siempre ha sido muy regalona. De niña, pese a no ser muy estudiosa y deportista, practicó ballet, handball y natación. En el año 2003, realizó sus estudios en el Colegio Damasco La Rañaga y comenzó a trabajar como modelo. ¿Pero cómo llegó a Chile? Luego de trabajos esporádicos en nuestro país, decidió quedarse pese a tener solo 18 años. Sin embargo, sus planes cambiaron muy pronto, pues quedó embarazada y al año siguiente, nació su hija Tabata, a quien ha criado con mucho esfuerzo, pues luego de vivir una dura separación, la uruguaya retomó su trabajo y en las tardes se dedicó a estudiar teatro en la Escuela de Fernando González. Mientras estudiaba, Laura se presentó a un casting en TVN el año 2006 y meses después fue invitada a ser parte del programa El Último Pasajero, conducido por Martín Cárcamo. Tiempo después, se integró al programa Juvenil Calle 7, donde logró más popularidad, pues conquistó la audiencia con su carisma y autenticidad. Luego de casi cuatro años en el canal estatal, emigró a Televisión y formó parte del elenco Gingo, donde lució toda su belleza y talento. Pero eso no es todo, porque el año 2013, la actriz se reinventó tras su paso por el programa Talk Show, explotando su lado más sensual y juguetón. Y ya me tiran para abajo, me tiran para abajo del agua, y yo salgo y con el golpe del agua se me desabrochan. Tiempo después, volvió a Televisión, pero esta vez para ser parte del Club de la Comedia, espacio que le sirvió de trampolín para llegar a donde está hoy en Morandé con Compañía, donde cada semana impresiona con su versatilidad y buen humor en el exitoso espacio El Muro. En paralelo, la guapa actriz actualmente está presentando la segunda temporada de su obra Gemelas, y realiza un programa online de radio llamado 3D Patio. Enfocada en seguir creciendo profesionalmente y más feliz que nunca, junto a su pequeña hija Tabata y su novio, el conductor Julio César Rodríguez, hoy Laura Prieto hace un repaso por su historia, aquí, en Algo Personal, entre tú y yo. Muy bien. ¿Todo bien? Muy lindo, todo bien, todo bien. El liceo sí, no era damasco, era damaso. Damaso la reina. Damaso, claro, había pasado un error. No, pero no sé. Oye, ¿y no habrá sido un error cuando dijeron que no eras buena alumna en el colegio? Eso puede haber sido un error también, ¿no? No, eso está asertivamente correcto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no, era porra, volar, así, lo que sí era buena para escuchar. Entonces, como que, porque la atención se me quedaba ahí. dentro del déficit atencional que tenía, y sigo teniendo, era como un poco difícil, pero lo que tenía, lo que me salvaba, es que tenía súper buena conducta. A pesar de ser desordenada, los profesores me adoraban. Eran líderes positivos, no líderes negativos. No, era buena, y como siempre, siempre este caracho de niña buena, siempre me salvó. Siempre me salvó. Ya, para entender un poco lo que está haciendo hoy, ¿había algún atisbo o asomo de una carrera artística en esa época del colegio? Sí, yo creo que sí. La que estaba en el baile, la que estaba en el teatro, Pero aparte era como, sin decir, yo quiero ser, era como, ya, hay que hacer un número de tal cosa, ya, la Laura adelante. Ah, la Laura lo hace, era como, siempre fui como que, siempre llamé la atención. Pero además de una chica alta, ¿cuánto mía? 1,75. Es alta para una mujer, por eso. Y desde chiquitita, entonces imagino que el curso era la más desarrolladita, ¿o no? Sí. O partió tarde. Sí, era bien rara. ¿Cómo bien rara? Es que era una, en el colegio era bien rara, hasta los 15 años era como una cosa flacuchenta, mira, sí, media desabrida, todavía no te sabes. Pero igual era, siempre tuve esta face, esta cara, la cara niña buena, esta cara sí, el cuerpo cambió la cara no. Después cambió, sí, te conquistabas a los profesores y las profesoras, ¿o no? Sí, a todos, sí, era terrible. ¿Y te sirvió ser la menor de cuatro? Son cuatro, ¿cierto? Tres hermanos, cuatro contigo. Y tú la más chiquitita, además. O sea, regalona, ¿o no? Regalona total, aparte mi papá me tuvo igual mayor, como a los 40 años, más o menos. O sea, la luz de sus ojos. Entonces chochera. Bueno, pero que a los 40 tenemos un muchacho. Bueno, ahora, ahora, ahora hay muchas mujeres que tienen hijos a los 40. a mi edad. Y hombre a los 50 y 60. En esa época, en esa época, de hecho, un hombre a los 40 años, era grande. Mi mamá pensaba que tenía menopausia. Se fue al doctor y dijo, no me llega la regla, creo que me llegó la menopausia. Ah, tu mamá te tuvo a los 40. Mi mamá me tuvo a los 38, 40 casi. Y mi papá tenía andada por ahí con mi mamá. ¿Qué edad parecía tu padre? Oye, ya, tú estabas hablando del desarrollo, los 15, 16, ¿empezaste a modelar también allá? Sí, sí, modelé en Uruguay. Una flaca alta, como decís tú, metro 75. No, pero ya los 15, 16, ya tenía mis cositas. Tenía mis cosas. Ya, las curvas, las curvas partes. Empezaron a salir las curvas, empezaron a salir sus... ¿Y qué hacías tú? ¿Iba a casting? ¿Era de qué tipo de modelaje? ¿Era pasarela o comercial? Pasarela, pasarela, pero más que nada, cuando modelaba, me iba muy bien con lo que era gráfica. Gráfica y comercial. Fotografía publicitaria. Sí, debe ser porque mi papá era fotógrafo. Ah, mira. Ah, o sea, entonces, claro, ahí reservé esa meta. ¿Pero tu papá te hizo fotos? Siempre me hacía. Mi papá siempre me hacía... ¿Y esas son las que usaban? No, porque usaban los books, ¿verdad? La chica ya hizo su book. Las primeras fotos que me hizo, las primeras fotos del book, sí, me las hizo mi papá, una cosa muy amateur. Y después ya empecé a trabajar y todo, y ahí me empezaron a hacer fotos. ¿Y cuándo aparece la idea de Vanessa Chile? ¿Quién te ofrece un trabajo acá? ¿Un verano? Tú venías y yo trabajaba, ¿cierto? esporádicamente. Por una agencia de modelos que trabajaba con la agencia que yo trabajaba en Uruguay. Ya le mostraron como la página web que había, y dijo, oye, me nos interesa esta chica. Hay posibilidad de que venga. Yo iba y venía, hacía trabajo. Pero tenías 17 años, 18 años. con 17 años. Con permiso de los papás. iba, hacía como comerciales o cosas, venía por el fin de semana, a mí iba a venir. Cuando vine, cumplí 18, aquí. Súper independiente. ¿Por qué te quedaste? Por amor, básicamente por... Ah, no por trabajo. Ah, no por trabajo. O sea, por amor y trabajo también. Pero me enamoré... ¿Quién fue ese amor? ¿El papá de tu hija? El papá de mi hija. ¿Ya? ¿Y este gallo te conquistó así...? ¿Cómo? Un chileno ahí. Un chileno ahí. Los uruguayos son cancillos. Con el entrador, con la uruguaya, vamos que se puede. me gustan más los chilenos. No sé, pero bueno, he tenido más experiencias con los chilenos, porque en Uruguay tuve súper poco... Con Lolo. Claro, era muy chica. Sí, este también era mayor que yo, hartos años. ¿Cómo? ¿Pero cuánto? Para entender un poco, ¿cuánto es mucho de diferencia ante un hombre o una mujer? Como 20 años más grande. Ah, Caleta. claro, su resto. Sí, fue fuerte, fue fuerte porque yo era muy chica y era como, no, no quería reconocer que me gustaba. ¿Cómo puedo dar una mujer de 18 con un hombre de 38? Tampoco es tanto encuentro yo. Es mucho, es mucho. Y ahora me doy cuenta y digo, ¿cómo? ¿Y tus papás? No, de muerte, se quisieron morir, no, me llevaron, me devolvieron a Uruguay, quedó la escoba. ¿Pero cómo? Pero fuiste mamacaba allá. No, allá. No, acá, 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 acá. ¿Ya? Acá. Pero cuando se enteraron yo me tuve que devolver, no me dejaban hablar por teléfono, encerrada. Ah, sí, sí, tragedia, tragedia. Yo tuve que ir a la cara, ¿no? Tuve que ir a la cara, cayó un día en mi casa, sí, claro. Vengo por ella, ¿y tus papás terminaron por aceptar la relación o no le quedó otra? Sí, la aceptaron, sí. ¿Y esa relación duró cuatro años? No, como tres años, más o menos. Pero eso ya significó, pero cuando terminé la relación ¿no pensaste, dije, ah, volverán de mi familia, voy a Uruguay? Sí, lo pensé. De hecho, me fui un tiempo. Ah, ok. Me fui un tiempo, sí. ¿Y cuánto es el vínculo que tenías con Chile como para decir después, ok, estoy con mi familia acá, estoy bien, tengo la contención, tengo el apoyo, pero prefiero estar sola con un hijo, una hija en este caso, en Chile. Es que yo creo que fue básicamente por dos motivos, uno que el papá de la Tabata no pudo estar sin la Tabi. Ya. Que nos iba a ver, y claro, yo me fui a la Tabi y tenía como un año, entonces la iba a ver y no sé, íbamos a una plaza y él lloraba, lloraba, y lo otro por pega, por trabajo, yo tenía más posibilidades de trabajo acá que allá, entonces se daba allá. Pero te quedas, entonces ya te separas, quedas tú con la Tabata chiquitita, haber tenido... Un año y un año, sí, un año y poco. ¿Y ahora qué hago? No, trabajar, yo siempre fui muy trabajólica. ¿Pero quién te ayudaba con tu hija? Porque para eso está la mamá, los papás, te ayudan. Bueno, sí, eso fue bien duro, porque bueno, igual conseguí, no sé, tuve una nana que la buscamos con el papá de mi hija que me ayudó mucho, durante años con la Tabata, mi mamá también se jubiló y se viene. Porque tu mamá era profesora, ¿no? profesora, sí. ¿Se jubiló y te vino a acompañar? Sí, viene, todavía hasta el día de hoy viene, viene tres meses, se va, va y viene, y ahí nos vamos turnando. Ya, y entonces, en ese proceso de búsqueda y de trabajo, dijiste, necesito algo más, y ahí fue cuando decí entrarlo de Fernando González. Sí, a estudiar teatro. ¿Es una inquietud artística o dar un paso natural de pensar que el modelaje no me va a dar para siempre, me voy a hacer de alguna actividad? Porque hay que decir que tienes facilidades para comedia, ¿tú? Sí, ¿y un poco por eso dijiste, Fernando González? Sí, sí, yo creo que por eso y bueno, siempre quise, siempre estuvo la inquietud y como tenía a mi hija que era chica, era guagua y también las posibilidades de tiempo y todo, me metí a los cursos de la noche. y ahí me empecé a desarrollar y bien, y ahí aparece la tele que se cruza entre medio, ¿no? ¿Tú estabas estudiando cuando vas al casting de El Último Pasajero? Lo que pasa es que fue así, fueron a la escuela de teatro y dijeron, estamos buscando gente para tener los archivos de TVN. Ya. Y nada, voy a un casting y me presento, era un casting como del área dramática, y lo hago y como un mes después me llaman de El Último Pasajero, que habían visto un casting mío y que les interesaba. ¿Qué lo hacían en esa época? Martín Cárcamo, ¿no? Martín Cárcamo. Sí, Martín Cárcamo. El Último Pasajero. Era como, era para lograr recursos para irse a una gira de estudio, ¿no? Claro. Era como dos bus, el que ganaba, subía el bus y era la competencia de colegio. Se ganaban. ¿Y que era tú una aficionada, una de las capitanas? Claro, una de las azafatas. ¿Ya? Estaba la Javiera Acevedo. Ah, y partió también, Sí, po. Pero eran chicas, po. Éramos súper chicas, teníamos 20, 21 años, no más. Éramos súper cabras chicas. ¿Y ahí cuánto tiempo estuviste ahí? Y ahí estuve hasta que terminó la temporada, hasta que terminó la temporada y de ahí me fui a Calle 7. ¿Del mismo Canal 7? Sí. Del mismo Canal, po. Llevaba bien. Y en Calle 7, ahí te hiciste conocida, muy popular. Sí, ahí era más popular porque era un programa que iba todos los días, era un perfil también más protagónico donde nosotros... Igual raro, perdón la pregunta, pero tú ya eras más grande porque tú tenías un hijo, una niñita, estabas separada y estabas metido en un programa de puro péndex. Más grande en términos de maurés, como la vida en otra etapa de vida. ¿No te chocaba? No, lo que pasa es que Calle 7 fue muy raro porque Calle 7 empezó siendo un programa de humor. Y habían chicos alrededor de mi edad, habían más grandes que yo, habían niñas de 27, yo tenía 22, 23. Ah, habían muchachos grandes, a la Catibody, no eran lolitos, no eran menos ya. Y empezó al principio cuando estaba Chapu, el Chico Camus, al principio, al principio era un programa de humor y no le fue muy bien. Fue mutando. Entonces fue mutando y terminamos en estas competencias físicas. Que terminó siendo un formato exportado. Creo que en Paraguay hay uno idéntico, en Ecuador, en Perú, en Calle 7, Bolivia. Y de hecho sigue, sigue, sigue. ¿Y cómo fue tu experiencia ahí? Espectacular. ¿Por qué tanto? Espectacular, la pasé muy bien. Primero porque ellos como que me abrieron, principalmente me abrieron las puertas para hacerme conocida. No, pues que esto... No, si los conozco, los conozco, los conozco. Me abrieron las puertas para hacerme conocida, sabían muy bien cuáles eran mis dotes artísticos. ¿Cuál era la rutina ahí? Uno cree que la gente va, estás a dos horas y se va a la casa. No, era terrible. ¿Era todo el día? La rutina de Calle 7 era terrible porque el nivel de competencia física, nosotros competíamos todos los días. Todos los días competencias físicas, competencias de talento. O sea, había ensayos. Había ensayos. ¿A qué hora llegaba? A las dos de la tarde no tenía que grabar nada porque si grabábamos notas grabábamos en la mañana y a las dos de la tarde había que ir a entrenar las pruebas para el programa. El programa era en vivo. El programa era en vivo. ¿Terminaba a las...? A las nueve, no, a las ocho, antes de la teleserie. O sea, a las seis terminaba a las ocho. Y tirándose a la piscina con frío, calor. Claro, no. Y por ejemplo, la tubería. Era el juego que era bien emblemático el de la tubería que había que pasar. Marcaba harto. Eran unos tubos. Ay, qué raro que no lo viste. Me parece muy extraño. Me parece muy raro. No era público objetivo. No parece. Yo no era el público para eso. Si miras, ahí atrás había como unos tubos en la piscina. No sé, había todo. Había el code de fútbol. Había todo. Y un juego que era como para la eliminación que tú tenías que pasar un tubo lleno de agua. Y estos tubos giraban. Sí, sí. Igual recibieron gente mecánica. Pero sí, recibieron a harta gente de todos lados. Sí. Pero tú además mostraste una faceta como lúdica, ¿o no? En un momento estuviste. Sí, sí. Y no te... No, ¿cantó esa cosa reggaetón? Ese soy tu nena. Tuvo reggaetón propio. ¿Era tuya ese? ¿Cantabas tú? Cantaba yo. ¿El tema? ¿Esto? Saquen esa música, no. Sube, sube, sube. Sí, para que cachemos. Escuchemos esto. Y pinchemos atrás en la foto. Sí, vamos así, mira. Aún. Mira ahí. No, terminé. Haciendo buenísima. Sí. Pero escucha. Buenísimo. 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 ¿Qué dice? Báilame como tú lo sabes hacer. ¿Qué importa lo que pienso? No, no me da para caer en Paola. Ni siquiera me da para caer en Paola. Mira, no canta mal. Se escucha más o menos nomás. No, sí, es que la grabación... Uy, la Katy y vos, y se me olvidaba. ¿Cómo está el muchacho ese de atrás? Ese que se fue a Paraguay. Alain Zulbac. Sí, tiene una enfermedad completa. Esclerosis múltiple. Claro. Sí, súper amigo mío. Bueno, y se hizo un elenco como... Por eso te quería preguntar, porque esos programas en general son entrañables no solamente para el público que acompaña en las tardes, que es como de familia, sino también para ustedes que conviven y se conocen... Conviamos, convivíamos todo el día. O sea, sus cualidades positivas y negativas también, porque... Sí, aparte competíamos. Claro, pero eso te digo. Soltamos bajo presión porque toda la semana se iba un eliminado. Y nadie quería perder la pega. Nadie quería perder la pega. Uy, qué estresante. No, era súper estresante. Era súper estresante. Me acordé, y no fue que una vez te estaba contando una vez... Intingo. Ah, ¿no fue acá? No, fue en Gingo. Te han pasado cosas. Tú sabés cómo soy, yo soy pasionada. Tenemos el video. A mí me pasan esas cuestiones. Ya, pero espéte, después... Al ocho pecho, así que... Ya, espéte, de calle 7, ¿cuántos años dijiste? De calle 7, ¿en qué año fue? 2009, 2010. ¿Y tú estuviste cuánto tiempo? Dos años. Y después viene Gingo. Y después me voy a Gingo. ¿Pues te levantan o...? Me levantan. ¿Quién te llamó? Sí, Alex. Hernán, el mismísimo. El mismísimo Alex Hernán. Y te citó a sus... Me citó varias veces. Ah, ¿te quería? Yo le tenía miedo, pavor a Alex. ¿Por qué? Yo le veía y caminaba para el otro, así caminaba para el otro. No, después muy buena onda, ¿no? Yo le tengo mucho cariño a Alex. Ah, pero te lo intentó varias veces. Sí, muchas veces. ¿Y qué te decía? ¿Por qué te quería? Yo creo que me quería por esto. La carguiña. Porque era simpática, Y charachera. Y charachera, porque también en ese minuto Calle 7 le ganaba a Gingo y yo era como una de las protagonistas de Calle 7. Emblemático. De Calle 7. De Calle 7. De Calle 7. De Calle 7. ¿Tú te acomodabas más entre Calle 7 y Gingo finalmente? ¿Cómo te sentías más cómoda? Es que yo creo que cada formato me servía para cada época que estaba pasando. Yo me fui de Calle 7 porque sentí que Calle 7 era un programa de destreza física. Entonces yo como, artísticamente no podía crecer mucho más y era mala para las comunidades. Sí, porque era otra cosa. Ya había grabado miniseries, había hecho temas, bailaba, cantaba, había hecho notas, había hecho el videoclip de DJ Méndez en Suecia. Entonces ya no me quedaba más. ¿Perdón? ¿Ahí estabas pololeando con DJ? Sí. ¿En esa época? Cuando hiciste el videoclip, ¿o se conocieron ahí? Ahí está. Cuando hice el videoclip, ¿o se conocieron ahí? Y después pololeamos un tiempo. Y después te vas a Gingo porque aceptas la oferta de Alex que te da a entender que podría ser algo más completo que lo que era la competencia física de Gingo. Claro. ¿Cuál fue la propuesta? La propuesta concreta era, bueno, un par de participaciones más protagónicas en el programa y un rol protagónico en la serie que se ve. Tienes cara de cabra chica en todo caso, ¿ah? Sí. Si tú ves fotos mías de cabra chica, la tiene más cara. ¿Cuánto tenías ahora? ¿30? Voy a cumplir 30. Pero una chiquita. La semana que viene. Y tiene cara de cabra chica todavía. Va a ser eternamente cabra chica. Tiene la cara que tiene angelical. No tengo arrugas. Nada, tiene la cara chica. Oye, esperen ya. ¿Y en Gingo entonces se dan otras cosas? Más posibilidades. Claro, en Gingo se me daban más posibilidades a lo que yo quería hacer. ¿Ya? ¿Y qué se concretó? ¿Se concretó todo? Todo. La teleserie... ¿Cómo se llamaba la teleserie? Vampiras. Yo estuve en Vampiras. Vampiras. Sí. Eran de bajo presupuesto pero de alto impacto y le ganaban a la teleserie que tenían alto marco de casa. Sí, le ganamos a la teleserie de TVN. Claro. Fue súper bien. Súper bien. De hecho, la alargaron. Ya era una cosa que ya después entendían que no tenían ni pie ni cabeza pero también súper linda experiencia. Sí, súper de bajo presupuesto también pero no la pasaba muy bien. ¿Y después qué pasó contigo? Bueno, después me quedé en... De Gingo, ¿ah? Me quedé en Gingo hacía unas apariciones también en Sinvergüenza y después me voy de Gingo un tiempo me voy de Gingo un tiempo y me voy a la red a la Sisomo. Estuve como 3, 4 meses y de ahí me vuelvo a Gingo. Volví a Gingo. ¿Volviste a Gingo? Esa parte no me acordabas. Sí, sí. Volví a Gingo y estuve hasta que terminó. Hasta que se acabó el programa. Hasta que, sí, hasta que se acabó. ¿Tú qué teorías tienes respecto a... ¿Al fin de...? No, en general a los programas juveniles porque desde Chajones para adelante después, no sé, los más emblemáticos Mecano, el mismo, no sé, Rojo, Poliarsío, que era más familiar, el Calle 7 que sí era más juvenil o el mismo pasajero, el último pasajero o el Gingo. Ya no hay programas juveniles. Ya no hay. ¿Cuál es tu teoría al respecto? Porque liga bien, esos marcaban. Yo creo, claro, en su momento sí. En su momento sí. Era un súper buen formato porque, por ejemplo, Calle 7 y cuando yo estuve en Gingo porque la gente recuerda las cosas malas de Gingo. Cuando yo estuve en Gingo había competencias de talento, chicos que cantaban, bailaban, súper talentosos. Es verdad que la gente tiene como una imagen distinta de Gingo, no tanto así de Mecano. No tanto así de Mecano, pero claro, ah, la chica Gingo pensaban que estábamos con la gomita y yo nunca me puse una gomita en la boca. Nunca. Ya, pero eran programas que unían a la familia, a los abuelos con los nietos. Quizás por eso entonces lo veía a otra gente que no eran los jóvenes. Eso pasaba. Yo encuentro que lo veían más los niños, ponte tú, que los jóvenes. Y los abuelitos. Yo encuentro que era un tema, no eran programas juveniles, yo creo que eran programas familiares. Yo creo que los jóvenes en esa época estaban en otros intereses. Yo creo que estaban más en el YouTube. ¿Y los tuyos cuáles eran tus intereses? Porque tú estabas sintiendo que estabas en la pega, ¿no? Estabas en Gingo, hay que pararla hoy, hay que pagar la rienda, los gastos comunes. Exacto. Es un trabajo más. ¿Pero a ti qué te estaba pasando? No, pero a mí me gustaba. Mira. A mí me gustaba porque era también una oportunidad para ir subiendo en lo que yo quería hacer. ¿Eran peldaños de esta escalera? Claro, eran peldaños, fue una súper buena escuela, conocí a mucha gente, aprendí muchas cosas. Yo creo que yo hice muchas escuelas en Gingo y en Calle 7. Mira, ya, vamos a ir conversando con Laura Pietro nuestra invitada de hoy en algo personal, pero hay un consejo que nos trae la estupenda Amelia Diver. Gracias, Pollo. Sí o no que las mujeres todos los días usamos un estilo diferente y para que cada uno de ellos necesitamos una ropa interior que se acomode y un protector diario que se ajuste. Por eso, Donace by Nosotras creó los protectores diarios multi estilo que se adaptan a cualquier tipo de ropa interior al tener bordes flexibles. Pero a los protectores diarios Donace by Nosotras multi estilo. Ahí está, consejo. Yo lo que te preguntaba es que tiene que ver con los pasos paulatinos que has dado en tu carrera televisiva. Pero siempre me da la idea que igual te la has arreglado como chica sola. Independiente que hayas tenido relaciones de pareja, finalmente la responsabilidad que tiene tu hija es enorme. Pero la fortaleza, eso hemos ido. Estando la familia lejos, tu cara de niña, hay un tema ahí tuyo. Pero hay un tema ahí tuyo. Porque tú te ves más fuerte de lo que realmente eres. Y eso finalmente puede resultar... ¿Me veo más fuerte de lo que realmente soy? ¿O me veo más débil de lo fuerte que soy? No. No, yo creo que... Yo te conozco. Y tú eres una chica con mucha perso y físicamente te ves grande y eres grande y entonces como que es sólida. Pero en el fondo sigues siendo una niña y tienes temor y miedo. Entonces, esa vulnerabilidad de estos programas da un poco jugar con las emociones. Ah, sí, sí, sí. Por eso te digo cómo lo fuiste enfrentando y cómo lo fuiste madurando con el tiempo, esos temas. Yo creo que madurándolos como lo hace cualquier persona y creo que son instancias de la vida y yo creo que Gingo y Calle 7 me sirvió para la época de la vida que estaba pasando. Que era más cabra chica, que quería descubrir más cosas. También me venían bien porque yo soy una persona bien intensa, entonces me daban cosas para emocionarme y me emocionaba. Y me daban cosas para enojarme y me enojaba. Y me decían, ya, a un personaje ahora iba y hacía un personaje y dejaba la escoba, ¿cachai? Entonces yo creo que me sirvió para... Te entraje a tu medida. Claro, ¿no? Yo creo que cuando estaba en Gingo y en Calle 7 sobre todo yo era extremadamente feliz. Extremadamente feliz. Y bueno, ¿y la experiencia de si somos? ¿La experiencia de talk show? De talk show, bueno. Ahí no lo estás en exceso. Bueno, 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 sí. ¿Pudiste lo pasado bien o mal y poder decir que no estabais tan cómodo? ¿Qué sé yo? Pero... No, yo lo pasé súper bien, aparte también conocí a gente. Porque son programas de adultos, de Tres Noches, otro público. Y también fue bueno porque fue como una especie de transición. Ya. Yo creo que fue una especie de transición donde también pude jugar con una beta mucho más de comediante o tirar más la talla, chasconear un poco más. Es muy buena para contar los chistes de mujeres. ¿Qué es lo? Hasta el día de hoy me reto por eso. Que se cuente el chiste de Bob. Ah, el chiste de Bob. No, no, escúchame. Y después de eso te sirvió entonces para esa transición para llegar al Club de la Comedia. Claro, yo creo que de hecho me llamaron del Club de la Comedia porque me vieron acá cuando contaba chistes y todo eso y me llamaron para el casting y fui y lo di. Y sí, me sirvió. Fue como también una especie de transición entre los programas juveniles y despegarme de la niña rubia de programa juvenil a esto que... Pero largo camino también. El humor con caída sí. Pero esto, ojo, hay que decirlo, muy guapo y muy elegante se ve ahí Laura Prieto en el Club de la Comedia pero siempre se le tildó ese programa como de machista, ¿no? Sí. Como que el tema del humor a las niñas les costaba mucho más o no tenían el mismo trato, la misma deferencia. En general, el nivel de exigencia y de crítica hacia las mujeres que hacían humor hasta el día de hoy es mucho más despiadado. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, fue terrible. Mi experiencia por el Club de la Comedia fue de dulce y de grasa. Fue... La parte dulce. La parte dulce que aprendí mucho, conocí gente muy amorosa que siguen siendo mis amigos hasta hoy, gente que le tengo mucho cariño, mucho respeto, mucha estima y aprendí mucho, conocí esta faceta del stand-up que antes yo podía, no sé, jugar acá, o con mis amigos o ir a ver cosas por ahí, pero empecé a explotarla de lleno y nada, fue una linda experiencia, saqué muchos amigos. Lo malo. Uf, ¿por dónde empezamos? Parece que esta parte es más larga. No, pero ¿qué? ¿Con el tema de que es un grupo cerrado? Bueno, yo creo que más que pelar a la gente o esto, yo creo que entré en una mala época. Yo creo que entré, mira, yo asocié como... ¿El equipo dividido? Claro. Yo asocio el tema de las pegas como con los matrimonios, no sé por qué, con las familias, no sé, entré en un minuto donde esto se estaba acabando y estaban como tirando salvavidas que es súper... Válido. Válido, es súper válido porque uno trata de salvar a su hijo, o sea, no sé, yo creo que Ruminó, Freire, Guatón Salinas, Copano, es su hijo, ¿cachai? y uno trata de salvarlo con garras, dientes, con lo que sea y claro, yo entré ahí donde ya era un problema y todos se echaban la culpa en plena crisis y claro... en los grupos donde se trabaja más con creatividad hay mucho más sensibilidad a flor de piel, ¿no? De que si algo funciona bien, si no, no, y se exagera un poco las emociones, fuiste víctima un poco de esa emocionalidad tan a flor de piel. Claro. Y tú que eres una chica sensible... Claro, y la Rusia, y la Rusia que venía de los programas juveniles... Eso te quería preguntar... Independiente, claro, independiente del pelambre... Ella tiene la culpa. Había un prejuicio total y real, ¿o no? Eso se daba efectivamente... Sí, yo creo que no a todos lo que le caía bien y yo creo que yo... O tu entrada en el fondo, más que tu persona. Y mi entrada era como, oh, y esta chica que viene a ser... ¿Cachai? Apitutada. Apitutada. Y yo di mi casting, hice mi casting como cualquier ser humano, preparé mi monólogo... pero en general las chicas se fueron a las niñas como reclamando un poco el tono machista que tenía el espacio. Por eso lo pregunto, porque lo hemos hablado antes con otros invitados y que efectivamente parece que se daba un ambiente bien machista ya. El humor parece que es machista. Sí, el humor parece que es un poco machista, pero acá había como, no, es que tú no puedes decir esto. Es que tú no puedes hablar de esto. Es que si haces esto se ve ordinario. Entonces, escucha, ¿cuál es la gracia que una Rusia alta de 20 metros que parece modelo tiene una ordinariedad? Porque eso, eso es el juego. Es el contraste que pende. Ese es el contraste. Ese es el quiebre. Eso es lo que... Y acá no te dejaban como mojarte el poto con nada. Y... Y a ti que te gusta. Y a mí que me gusta, la tontera, ¿no? Sí, esta cara. Oye, te engancho, trata de ver a Chelsea Handler. Chelsea Handler. Tiene una stand-up comedy que lo están dando en Netflix y te das cuenta que tú estás más cerca de eso que lo que yo opinan. Que tiene que ver con el desparpajo, ¿no? Con hoy día decir las cosas en un formato que te lo permite. Bueno, ¿de esto qué pasó después contigo? Bueno, de esto yo me fui del club de la comedia cansada, agotada, estresada. ¿Y el corazón? Ah, la típica pregunta es como... Bueno, ¿el corazón en qué estaba? No, el corazón... ¿Cuándo terminó el club de la comedia? Cuando terminó el club de la comedia... No, pésimo. Yo creo que terminé el club de la comedia, terminé mi relación... Hasta el sorbio en todo nivel ya. Fue como... Sí, fue... Es que fue un año súper fuerte para mí. Fue... Me llegaron palos por todos lados. Y así, ¡no! ¡Para, para, para, para! ¡Para! Por favor. ¿Y cómo lidias con eso tú? Porque te he visto... Tú eres muy generosa, ¿no? No es una chica que se guarde cosas. No. Nuestra clave de chifre, quiero decirlo. Clave de chicle. Clave de chicle. Clave de chicle. No sé... ¿Sabes qué es de verdad? No, igual a clave de chicle. Bueno, la cosa es que, ¿cómo te llevas con eso? Porque si hablas... Oye, cuenta todo. Que era terrible. Si no hablas... Oye, que se cree, diva. Que se cree, diva. Entonces, cuando no se ha rayado bien la cancha con los medios de comunicación, probablemente se cometen más errores. ¿No sentiste que fuiste parte quizás de esos errores? Sí, y yo siento, y hasta el día de hoy lo digo, que a mí me llevaron a esos errores. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿En qué sentido? Bueno, en el camino laboral, si hablamos de lo laboral, yo creo que en el club de la comedia, ponte tú, me expusieron al principio demasiado. En vez de hacer una salida como... Paulatina. Paulatina, de a poco, cuidada, asesorada. Expuesta. No, claro, marquemos rey, te y no importa cómo, tiremos a esta flaca. Y mi relación con Julio César estaba súper apaleada, estaba súper apaleada por todo lo que había pasado con el tema de la gala de Viña, del programa con la Fran, y yo la sufrí, porque yo estaba súper bien con Julio, entonces era como, si hablaba, porque hablaba, si no hablaba, porque no hablaba. Si me cayó Torgo. Claro, si me cayó Torgo, claro, y era como la chica, o sea, bullying por todos lados. Ya, porque si tú, te escondes, te vas, te enfrentas, ¿cómo se resuelve? Yo creo que... Y además Julio César, te va a haber dicho algo, ¿no? Si era tu pareja, y de repente que te van a pelear, no hablemos, porque cachai que se expone tanto, que al final... Se puede conversar. Mira, yo creo que, no, todos lo conversamos, nosotros todos lo conversamos, y a él no le quedó otra, otra que acatar las condiciones que le ponía su canal, ¿cachai? Que era esto... Y que no se hace en pública tampoco. Y que no se hace en pública, porque es un juego de estrategia, y yo le decía, bueno, pero yo quedo como la pelotúa del cuento, ¿cachai? No, pero quédate tranquilo. Y en todo caso, él siempre, siempre como que me cuidó en cierto punto, ¿cachai? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué ganas de decir esto, mandar a la cresta a este muchacho, en esa entrevista, decir lo que yo estoy pensando, y cresta, estar así como apretada, y una persona como tú, que es muy extrovertida, con full personalidad, es como que alimenta una cosa que puede explotar. Yo creo que yo aguanté, aguanté por amor, porque lo quería, porque nosotros nos llevábamos súper bien, de hecho yo con la Fran nunca tuve ningún problema, en una relación, Julio se había casado, había tenido otra hija, o sea, era como... O sea, pasado, ¿Cachai, Julio? O sea, la Fran tenía su pareja, tiene otra pareja ahora, entonces era como... No era tema. No era tema. Pero lo fue. Pero lo fue. Entonces, para los medios lo fue, ¿cachai? Entonces, claro, yo creo que tratamos de con Julio como de tapar el sol con un dedo, y pasaron como una serie de cosas y la relación se desgastó. ¿Cómo se enfrenta a nivel personal? Creo yo que esa es la... Mira, yo trataba... Hay gente que va al gimnasio, hay gente que así, claro, le meten rodotril a la vena, hay gente que lo resuelve yendo, va y se sube a la bicicleta y estaba en eso tres horas. Mi día de escape ahí fue el stand-up, me dediqué a hacer mucho stand-up comedy, en bares, tenía que aprender mucho por exigencia del programa, iba a bares de repente que ganaba cinco lucas por hacer stand-up comedy. Y conocí mucha gente. Oficio. Y claro, y la pasaba muy bien. Eso fue una vía de escape, me puse a estudiar con León Murillo, con Jorge Alís, empecé con una obra de teatro con Gustavo Becerra. Ah, ya, de trabajo. Y empecé a tener como un mundo aparte y empecé a trabajar, a estudiar, como a generar mis cosas para evadir, ¿cachai? Y esa fue mi vía de escape y creo que fue una muy buena vía de escape porque hasta el día de hoy me ha dado buenos resultados. Muy bien. Ya, nos vamos a la primera tanda comercial y volvemos con Laura Prieto, nuestra invitada de hoy en algo personal. dos chicas regias estupendas me acompañan esta noche. Estoy emocionado, estoy feliz. Salud. Ubicado en el corazón de Patronato se encuentra el Paseo Santa Filomena. Acá usted encontrará grandes ofertas con descuentos que van desde un 20 hasta un 70% en nuestros locales liquidadores de ropa de marca y tecnología. Además, si eres mayorista, Paseo Santa Filomena te entregará moda, variedad y precios que harán de tus compras un negocio ideal. Ya lo sabe, en Paseo Santa Filomena tenemos la mejor moda a buen precio. Y recuerda que este sábado 31 de octubre Paseo Santa Filomena celebra Halloween con grandes descuentos y actividades como el túnel del terror, los zombies y muchos caramelos. Los esperamos junto a sus hijos. Paseo Santa Filomena, calidad y buenos precios. ¡Oh, qué buena esta serie! ¡Uh, qué onda esta parte! Perdón, es que ahora veo el doble de series porque el plan Cuenta Exacta Pro viene con muchas más gigas. Sí, tres gigabyte por solo 15 mil pesos mensuales. Además, con él puedo chatear por WhatsApp y navegar por Facebook y Twitter sin gastar de mis gigas. Disfruta tú también más de lo que más te gusta porque con Claro es posible. Muy bien, y nos vamos con la frase, dice... Nadie daba un peso por nosotros. ¿A quién se refiere? ¿A qué se refiere? ¿A Julio César? ¿A quién? Julio de 2013. Ah, Julio. 2013, sí. O sea, como que esa relación no tenía futuro. ¿A eso te refieres? Sí, una vez que empezaron, que comenzaron la relación... Cuando empezamos fue bien polémico. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por la historia del hombre? Por la historia del hombre, porque también yo era una chica allí, ¿cachai? Entonces... Los prejuicios en el fondo. Claro, y era como, oye, esta niñita quiere cámara, quiere polémica. ¿A ese nivel se hicieron cosas así? Sí, se dijo de todo. Yo creo que se dijo de todo en esa época. Pero, y finalmente, ¿a usted le importa? No, no, nunca nos importó. A ni siquiera en un principio, tampoco. Igual... Porque igual que fue, me estar partiendo una relación y tener que escuchar comentarios fortuitos de la gente que ni siquiera te conoce. Pero, oye, ¿supiste? Otros llaman para decirte, ¿supiste lo que están diciendo de ti no sé dónde? ¿O leíste el diario? ¿Viste la foto? Entonces, tú está ahí bloqueado, lo estás pescando, pero tu entorno inmediato no lo entiende así a veces. Claro, tu familia, también no lo entiende. Mi mamá igual es mayor, entonces cree todo lo que dicen en la televisión. Compra todo. Entonces compra todo. Y se mete, y comenta, claro. Y le da rabia. Y le da rabia, se enoja. Porque aparte, ¿ahora Julio? Tienen una buena, muy buena relación ellos todos, ¿Listo? Mentira, esa es la cuña, esa es la cuña. ¿Quieres decir, Emilia? Que si, por ejemplo, ocupas las redes sociales para poder responder ese tipo de cosas, o prefieres hasta ahí también hacer caso, mis o comentario. Porque tú cachas que te ponías algo en Twitter y lo publicas. Claro, sí. Entonces no lo ocupáis como una herramienta para defender. Julio, por ejemplo, Julio de hecho no tiene nada de redes sociales. No tiene Twitter, no tiene Facebook, no tiene Instagram, yo sí, yo tengo todo. Todo, Facebook, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, esas cuestiones, no, porque ya no soy tan Lola. Ya no soy tan Lola, claro, no, no, no. Ya, pero espérate, ¿qué hay aprendido de esta relación? Porque ustedes tienen como entre pito y flauta, entre Ida y venida en unos cuatro años. Vamos a cumplir cuatro años. Ya, ¿qué hay aprendido de esta relación? Porque usted tiene un repito muy serio. ¿Qué se aprende de estas rupturas y qué se aprende de estas relaciones tan expuestas? Uy, uno aprende mucho, uno aprende mucho. Sobre todo de estas relaciones, tú también has pasado por cosas parecidas, donde ya uno está tan expuesto que hay como dos realidades paralelas, como la realidad que pasa como en los medios y la realidad que se dice y lo que se dice y lo que pasa en tu casa, porque cuando uno termina, aparte, uno vive como un duelo y se quiere guardar y no quiere que la gente le pregunte y acá era una cuestión obligatoria, ¿me entendés? Que yo en el ensayo de teatro y estaban los del SQP para preguntarme, oye, qué opinar y todo el cuento. Entonces, claro, este rompimiento que tuvimos que fue bastante profundo, nos sirvió y aprendimos muchas cosas. Aprendimos que, principalmente, que nuestra historia es nuestra historia, ¿me chai? Es propia, que no importa lo que digan los de afuera, que nosotros sabemos cómo es, qué fue lo que pasó, en qué nos tenemos que perdonar cada uno, en qué fallamos. ¿Cómo se bloquean las habladurías? Por eso tú dices, claro, hay que preguntarle al otro nomás y no dejar de casi llevar por los rumores los tines directos y la habladurías. Sí, de todas maneras. Y eso es un aprendizaje porque en el fondo también lo que yo te dije desde el principio, yo te conozco y hay una chica que eres explosiva y eres fácil de provocar en ese sentido y eso, el tiempo te da la templanza y la maduría es como para decir esto no me va, esto no me pega, esto no me, a comprar menos en el fondo. ¿Has sentido que ha ido madurando? Sí. ¿Has tenido esta relación de pareja bien expuesta? Por supuesto. Ahí también, la de mente. Entonces ya a esta altura te das cuenta tú. ya ahora uno está curado de espanto, ¿cachai? Y claro, sí, los de afuera, como decimos los uruguayos, los de afuera son de palo y estamos súper bien, estamos como en otra, estamos en una faceta mucho más adulta, mucho más madura. Y con Camilo muy independiente en lo laboral, porque escuché que dijiste que estuviste con Jorge Alís también con Murillo, que mañana es un chiquitado. León Murillo viene mañana. Mañana le viene León Murillo. mándale salud. Mañana va a estar con nosotros. Bueno, ellos te ayudaron en el tema del stand-up comedy que aparte de darte un oficio y una impronta respecto al algo artístico, también te da una personalidad, ¿no? En frente al público, en vivo, te hace más fuerte. Sí, yo creo que en estos últimos dos años yo me pegaba una madurez muy grande. ¿Y te ayudaron estos viejos? Mucho, sobre todo León Murillo, sobre todo León Murillo, porque León Murillo tiene mucha esa cosa como... ¿Paternal? Sí, pedagógica y siempre como en las clases conversábamos un rato. ¿Hacen clases en stand-up comedy? ellos hacen clases, no sé si ahora seguirán haciendo, pero hasta el año pasado hacían clases y eran súper apañadores, sobre todo León. ¿Contigo? León es muy amoroso, sí, él como que me vio fichas desde que entré a su clase. Apostó un poco por ti, esa semana. Sí, sí, sí. Bueno, y lo que están haciendo en el teatro, eso es la... Gemelas. Gemelas, se llama la obra. Pero ya están en su segunda... Segunda temporada. ¿Y por qué es 3D? 3D Patio. Ah, 3D Patio es un programa de radio. ¿Ese otro? Ese es un programa de radio, Entonces hablemos de Gemelas. Gemelas. ¿Eso es una... ¿De quién el texto? El texto es de Alfredo Leirós, un escritor y director de teatro de Uruguay, amigo mío. ¿Le compraste los derechos? Le compré los derechos. O sea, me cedió los derechos para hacer una adaptación, porque Gemelas se hizo en Uruguay, también con dos actrices bastante mediáticas allá, pero tenía mucho texto de actualidad de allá. Ah, ya. Entonces nosotros lo adaptamos y le pusimos de nuestra... ¿Qué está ahí? Perdón. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué? Le está contando el chiste el Bob. Es que no puedo contar... ¿Qué? Si quieren ver lo que pasa ahí, tienen que ir a ver Gemelas, porque esa escena es crucial. Oye, la Belén Mora... Esa escena es crucial. Oye, la Belén... ¿Cómo está la Belén? Bien. Porque contó en el programa de los vecinos que tiene problemas graves. Sí, tiene un ovario... No, útero poliquístico, algo así. Bueno, ella tiene un... Aparte tiene un tumor en el útero. Ella también está en el muro contigo. Sí, trabaja en el muro. Trabaja justo en el muro con Morandé. Y también está en este proyecto que es la Gemela, que ya lleva ¿cuánto? ¿Un año? No, menos, mucho menos. Empezamos en agosto. Ah, ya. Ya, ya. Paramos en septiembre y volvemos con una temporada cortita ahora en octubre. Igual, adelante. ¿De qué está haciendo ahí un examen? Oh, claro. Es que no puedo contar. No puedo contar. Si quiere saber qué pasa es que entraba ahora. Casi proctológico eso. Sí, es algo... Sí, muy intenso. Chica, ¿de qué trata entonces? ¿Esa adaptación que en Uruguay tenía contingencia local, ¿acá le pusieron lo mismo o le pusieron un tema más femenino? Sí, le pusimos de nuestra cosecha y, bueno, es una historia. Es una historia de dos mujeres que trabajan en la televisión una se llama Laura Aprieto y la otra se llama Belén de Mora y Laura Aprieto es una diva de televisión pero ya una diva... Insufrible. No Laura Aprieto, sino una diva, claro, a nivel Dios. Y Belén de Mora es su asistente de producción y ella es una chica sumisa que estudió como tres carreras. Escapa la Belén Mora. Sí, es muy seca. Seca. Muy seca. Súper buena compañera. Se aprende. Se aprende mucho. Las dos aprendemos de cada una. Somos muy parecidas en nuestras formas de ser también, así como media... Este, un día bien, otro día mal, ahí que... Y nos entendemos con nuestro lenguaje. Y la cosa es que esta... Y entre medio de esta relación de amor-odio entre estas dos mujeres se dan cuenta de que fueron hermanas gemelas, que podrían ser hermanas gemelas y fueron separadas al nacer. ¡Ah! Sí. Y bueno, bailamos, cantamos, hacemos stand-up comedy. Es como un café concert. ¿Tiene algo de teatro Coca-Cola? Tenemos stand-up teatro Coca-Cola, Dardiniac 0163, pueden comprar sus entradas en punto ticket, Cinemark, replay o boleterías del teatro. Pero está para gira, está como para... Sí, está. Ahí estamos. Está como para hoteles... Sí, está pintadita para... Para casinos. Sí. Ya, pues ojalá que te vaya bien con esto porque además se lo merece la Belén Mora de una capísima. Una mujer muy talentosa, muy capa, no seca. Ya, yo voy a llegar a un consejo y luego seguimos conversando. Para ti que eres especialista en la construcción o estás pensando en ampliar o remodelar tu hogar, no dejes pasar lo solo por hoy de Contrumar. Mañana martes no te pierdas esta gran oferta. Hay un 15% de descuento en todas las planchas de policarbonato y planchas de fibra de vidrio. Además, por si fuera poco, participa y gana uno de los tres mini camiones que Contrumar tiene para ti. Así es, por cada 20 mil pesos en compra exige tu cupón y si compras las marcas adheridas a la promoción tienes más posibilidades de ganar. Así que pégate el salto de tus sueños y todos arriba con Contrumar. No esperes más, oferta válida solo por hoy con todo medio de pago. Ya lo sabe entonces el más amplio surtido en materiales para el mejoramiento del hogar y construcción desde Arica a Puerto Montt. Contrumar, grandes productos, bajos precios. Contrumar. Muy bien, Emilia. ¿Tenemos cuestionarios? Pero antes, mira. Pero antes eso. ¿Qué gran parecido que tiene en realidad? No, hombre. Mira, Claudia Schiffer. En esa foto de Má. Se parece de ahí para arriba. A ver, de ahí para abajo también. Está como, cada vez más parecida en cospletita. Mira, mira. Qué guapa, te pasaste. Dele nomás. Primera pregunta, Laura. Uy, qué miedo. No, ¿le consideran más chilena uruguaya hasta el tira? ¿O hay un poco de las dos? ¿Y cuáles son los aspectos más uruguayos que privan en ti y los chilenos? Hay un poco de los dos, pero yo creo que la sangre siempre tira. ¿Qué? La sangre siempre tira. ¿De qué estás hablando? De que si soy más uruguaya o chilena. De hecho, cuando vas a Uruguay se te pega el acento otra vez al toque. Por eso, yo hablo con un argentino o un uruguayo y se me pega al toque. Uruguayo. Uruguayo. Pero tienes cosas, el mate, era... Mate, fanática de la selección de Uruguay. Ay, este... ¿Tú que chicas que chile a Uruguay ahora? Sí. No, si quiero ir. Estoy moviendo todas las fichas para ir. Vamos a ir. A Montevideo. Estoy moviendo todas las fichas para ir. Hay varios dedos esperando a Jarita, me dijeron. ¿Puedes girar todo? Mira, ahí está con la celeste. Sí. Uy, pero tenía 14 años. No, eso fue como el año pasado. No, la foto se me dejó en julio para el mundial. Sin maquillaje aparece de 12. Ahí no te parecís tanto a ella. con el peinado. Estaba con el pelo más oscuro también. ese parece menos. Y el pelo liso, no, anda ahí. No, 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 no. Ahí me lo vi oscurecido, te dije que ese fue el menor de mi color. Yo le he visto fotos así que se parecen, como esa, mira, yo te he visto fotos así, cuando vas chasconeada, mira, ¿viste? ¿Cuál es mi cámara? No, si le gusta. Ya. No se le gusta. Esa otra foto, quémala, yo te digo, quiero que no es buena. No, no es buena. Oye, escúchame, ya, fanática entonces de Uruguay. me gusta el mate, me encanta la comida de Uruguay. ¿Más por Uruguay? Sí, no, puede ser, puede ser. O sea, te alegra si ganan cualquiera de los dos equipos. me alegro si ganan los dos. De hecho, de hecho voy a decir, yo siempre quise que la Copa América la ganara Chile. Yo siempre quise. Ah, sacana. De verdad. pero la pregunta dejo, que empezamos a ver mentirosa. De verdad, si Uruguay la ganó 15 veces. Ah, está grandioso. que la ganan una vez. Que la ganan una vez. Pero está bien. No, pero no es de pesada, de verdad, se lo merecía. Estaba jugando bien, se lo merecía. estamos en casa. Lo ganaron muy bien. Ya, ¿en teatro o en televisión? Hoy, en la actualidad, ¿en qué plataforma te sientes más cómoda? Tan. Mira, yo creo que me encanta el teatro. La adrenalina que te da el teatro, esa cosa de, no sé, de las luces, del escenario, de producir la escenografía, de estar mirando al espectador así en la cara, de tener funciones que venga mucha gente, otras funciones que no venga tanta, de pasar esos nervios, me encanta. Y encuentro que el muro tiene un poco de teatro. Eso, de ambas cosas. El muro es teatro, el muro es una, son escenas en vivo, que no se vuelven a repetir, que llevan mucho ensayo, y tiene esa cosa de teatro. El muro es un espacio que para ti te queda muy cómodo, ¿no? Que puede desplegar muchos de los aspectos que te gustan hacer, el humor, la actuación, la televisión, la comedia, todo un mismo espacio. A diferencia del Club de la Comedia, en el Quique 21 me han cuidado demasiado. ¿Por qué dicen demasiado? Porque ellos han hecho que yo salga, a mí me dijeron, mira, acá te vamos a cuidar, y cuando digo que te vamos a cuidar, te vamos a cuidar, que vas a empezar a salir de a poquito, vas a empezar a salir esporádicamente, vamos a ir, esto no es, porque yo decía, no, ya, sí, no, y quiero hacer un personaje mañana, y que no sé qué. Me dijeron, no cabrita, acá las cosas son distintas. Es un colectivo grande. Claro, es un colectivo, de a poquito vas a ir encontrando tu personaje, y de ahí te vas a ir como soltando, y ha sido fantástico. Oye, yo quiero preguntar, ¿puedo intervenir en este cuestionario? No, lo que pasa es que, a propósito de la lamentable muerte de Eduardo Don Balé, tú escribiste en Twitter una cosa que yo no sabía, que me parece interesante de compartir, porque lo dijiste tú en Twitter, yo soy bipolar, sé lo difícil que es vivir con el prejuicio de la gente, y es una enfermedad como cualquier otra, a propósito de la muerte de Don Balé, yo no cachaba esa parte, ¿te lo diagnosticaron? Sí, me lo diagnosticaron hace... ¿La bipolaridad? Hace, en el 2012. ¿Te hizo sentido respecto a las cosas que te han pasado antes? Sí, por supuesto. Porque no es un tema que se detone un día para otro, ¿ve bien acompañado? No, no es un tema que se detone un día para otro, y no es que uno, porque uno dice, ay, esta galla es bipolar, ay, que es loca. Claro, no es así, el trastorno bipolar de repente a veces no significa que tú estés deprimido, de repente te da cansancio extremo, y tú decís, ¿por qué estoy tan cansada? Y te haces tu examen y digo, sí, tenés como el litio bajo, caché, es un tema que me da. es un desilidro químico en el fondo. Claro, es un tema químico, no es un tema de locura, es un tema químico, y en Chile no, la gente no, prejuicia mucho ese tipo de enfermedad. No hay mucha cultura respecto a la tema. No hay mucha cultura. Oye, ¿y cómo lo llevas? Bien, yo lo llevo súper bien. ¿Con un psiquiatra, medicamento? Sí, psiquiatra, medicamento, terapia, hago psicoanálisis desde hace cuatro años, más o menos. ¿Y? Y fantástico, súper bien. Bueno, es una cosa larga el psicoanálisis, uno sabe. Claro, no son terapias de un año, son... A veces cansa, pero bien, bien. ¿Por eso empatizaste con la situación de Eduardo? Yo por eso sabía, no fue por un tema de decir, ay, no, yo soy... porque si no lo hubiera dicho mucho antes. Y por eso te estoy preguntando también, porque puede ser de utilidad mucha gente que está en esta parada y que... Yo quise dar un testimonio de que la gente se vea, de que si tiene un problema, consulte a un profesional, si está deprimido, que no, porque a veces, ah, no, haz terapias alternativas, no, porque si hay un tema químico, eso no se va a sanar solo. Y además la gente que dice, oye, está bajoneado. Bajonear no es lo mismo que la depresión, la depresión es una enfermedad y hay que tratarla. Sí, y es súper importante saberlo y de repente la gente ya... porque a mí me pasó por experiencia propia, cuando a mí me diagnosticaron que era bipolar, yo decía, empecé a tomar los medicamentos, ya estoy bien, no me pasa nada, y ah, los voy a dejar, porque total, estoy bien. Claro, y todo una pena. Porque hay un tema de que uno no quiere asumir su realidad. Claro. Entonces, yo creo que uno tiene que asumirse, tiene que quererse tal cual es y hacerse cargo de las cosas que uno tiene. Y entender que es una cuestión permanente, que hay que cuidarse. Y no tener un prejuicio. Y acá en Chile hay muchas enfermedades depresivas. La gente vive muy estresada, tiene muchos problemas, vive muy, muy para adentro. Y por eso a veces lo oculta para evitar las consecuencias del prejuicio. Claro. Por ignorancia. Entonces, yo quise hablar porque quizás había gente que se identificaba conmigo y decía, oye, esta galla tiene un poco de razón y para decirles, no, uno puede vivir normal, puede hacer su vida, puede trabajar, pero siempre, siempre hay que estar ahí. Con supervisión y cuidado. Con supervisión, siempre responsable. Pero uno puede hacer su vida normal, es como un diabético, es como un... Una condición. Perfecto. Ya, nos separamos, esta es la última tanda de comercial aquí en Algo Personal, una interesante conversación con la guapísima Laura Prieto y con la guapísima Emilia Daire, todas guapísimas. Todos guapísimas. En Centros Dentales y Sadent, usted tiene presupuesto gratuito y un 50% de descuento sobre el arancel del Colegio de Cirujanos Dentistas de Chile. No espere más y aproveche las promociones y precios especiales en ortodoncia, implantes, prótesis y blanqueamientos. Además, puede pagar en cuotas, efectivos, cheques, tarjetas de crédito o tarjetas de casas comerciales. Centros Dentales y Sadent, en sus tres sucursales, ubicadas en Providencia, La Florida y Santiago Centro. Para más información, ingrese a la página www.isadent.cl Centros Dentales y Sadent, para sonreír sin problemas. Muy bien, estamos de regreso en algo personal, les tengo una invitación que hacer y es que prueben Census Brut. Este espumante providente de los mejores viñeos de la zona baja del Limarí es de un gran carácter, fresco y mineral, va perfecto como aperitivo o con mariscos, ostras, por ejemplo, ostiones también y no importa si disfrutas una cena de celebración con toda la familia o en la tarde improvisada con tus amigos, es ideal para acompañar tu forma de ser. Disfruta entonces los sabores de Census y celebra como quieras. ¡Salud! ¡Qué rico! Te tengo el regalo, ¡En serio! Laura, contento de verte, contento de verte bien, contento de verte, además con buenos trabajos como lo que está haciendo Morandé, que es un programa exitosísimo, Integral Muro, con esta obra también La Gemela, no sé, me parece que estás bien, en un buen momento. Sí, estoy en un súper buen momento, súper contento. Bueno, queremos ayudarte a ese buen momento con lindos regalos. ¿En serio? Este es un juego de lápices que te regala nuestro programa por haber venido para que lo tengas tú también. Mira, ábrelo. Es un estuche re bonito. Me encantó. Sí, hay que decirlo, un estuche muy bonito. Mira, observa. ¡Ay, qué lindo! Mira qué valencia. Oye, es de verdad. Me encanta, para poder llevar al muro también que tenemos que marcar nuestros textos y todo. Espectacular. Mira, y para que te mantengas muy puntual también en tu compromiso y mira, te pegas. ¡Ah! ¡Qué lindo! reloj que sí más, un lindo reloj, muy moderno. ¡Súper! ¿Es de leyendo, sapeando? Sí, la Emilia como que mira todo el regalo y dice, ¿y a mí cuándo? Claro. Invitemos a Emilia, entonces, invitemos a Emilia para que le toque algo. Es que siempre mira el regalo. Y así el auto cuestionario y tú. Sí, el auto, claro. Te tengo un súper libro, un best-seller del New York Times, Los Veraneantes, un súper libro, tan chatenía, está en una novela muy, muy chatenía, también tengo de regalo. Y mira, los mejores chocolates. Bozos están acá, los chocolates bozos son extraordinarios. Son ricos. Quiero que pruebes, si no lo conoces aún, a Sensus, este regalo con actitud, Sensus de un espumante que te acabo de mostrar, es muy rico. Mirá. Qué rico. Es regio, es estupendo. Saca mica. Ya, pero es para ti, el regalo, junto a todo eso. Y desearte de verdad, nuevamente, toda la suerte del mundo y gracias por estar con nosotros. Gracias a Laura por la invitación. Ya, que te vaya bien. Gracias, gracias. Gracias a ti, gracias a ustedes también. En un ratito más se viene Talk Show por la pantalla de televisión y Emilia, más guapa que nos. Eso, chao. De pie. Yo exijo que nos pongamos de pie para despedirnos. Por favor, y saquemos la foto, chicas, por favor, venga para acá. Yo también, saquemos fotos. Venga para acá, y despedimos. Gracias.